En Gálatas capítulo 5 nos dice que hay dos formas de vivir estas vidas en esta tierra. Hay dos formas de vivir en esta tierra. La forma de vivir en esta tierra, uno es guiados por el Espíritu Santo y dos guiados por Satanás y sus huestes espirituales de maldad. No hay más que dos, guiados por la carne. Entonces son las dos formas. Gálatas capítulo 5. Por eso Dios nos exhorta en la verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu está con en mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo. Sigue diciendo en el verso 19. Y manifiestas son las obras, las obras de la carne, que son adulterio, son las obras a las que nos guía Satanás. Cuando nosotros estamos en adulterio, cuando nosotros estamos en fornicación, no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Estamos siendo guiados, estamos siendo guiados por Satanás. Adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, lascivia es desenfreno sexual. Idolatrías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. No pasarán su eternidad con Dios. Como hay dos lugares nada más a los que podemos pasar nuestra eternidad, pasarán su eternidad en el infierno. Pasarán su eternidad en el infierno. Por eso cuando una, hermanos, sabemos, tenemos la certeza absoluta que está en la presencia de Dios, nos da gozo. Pero por otro lado, cuando estamos en consejerías de adulterios, de fornicaciones, de pleitos, celos, contiendas, en matrimonios o en familias, nos da tristeza. ¿Por qué? Porque no heredarán o solucionamos la situación o no heredarán el reino de Dios. Esta semana que pasamos, ahora, déjenme decirles que las personas que están en esa situación, Las personas que están en pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, etc. Esas personas no necesitan morirse para irse al infierno. Viven un infierno desde esta tierra. Están viviendo en el infierno desde esta tierra. Viven el infierno desde esta tierra. Su casa es un infierno. Todo lo que hay alrededor es un infierno. Su familia es un infierno. Sus relaciones en familia son un infierno. Ahora, hablábamos en esta semana que acaba de pasar, que parece que fuera mucho tiempo, sobre esa semana de santificación. Y tomábamos, tomábamos Hebreos 12 como palabra rema. Vamos a repasarla, si me hacen favor. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a ir al verso 4, que fue la palabra rema. Hebreos capítulo 12, verso 4, que fue la palabra rema. La palabra rema, la palabra rema de la semana de santificación. La semana de santificación. Y dice la palabra de Dios 12, 4. Porque aún no habéis resistido. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El pecado se le tiene que resistir hasta la sangre. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra vida eterna. Se le tiene que resistir hasta la sangre, dice el Señor. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra salvación. Porque vamos a vivir un infierno desde esta tierra, no necesitamos morirnos. Pero existe otra forma mejor de vivir. Por eso dice, resiste hasta la sangre. Resiste hasta la sangre. Hasta la sangre. Para no menospreciar el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Sigue diciendo en el verso 14. Ahí mismo en el 12, vamos al verso 14. Dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los que no estén en santidad. Por eso son las semanas de santificación aquí. En Camino Extremo. El que no esté en santidad, no verá a Dios. Y entonces, ¿a quién verá? Nada más hay dos lugares a los que tenemos, podemos llegar. No existen más, según la Biblia. No existen más lugares, ¿verdad? Entonces, si no van a llegar con Dios, si no van a ver la cara de Dios, ¿la cara de quién van a ver? Ahora, los que son hijos de Dios, tienen un Padre. Nuestro Dios, amoroso, misericordioso. Pero los que son, practican tales cosas, tienen también un Padre. Y ese Padre es Satanás. Lo dice la Palabra de Dios. Ese Padre es Satanás. Por eso dice, cuando está instruyendo, cuando está instruyendo el apóstol Pablo a Timoteo, en Primera de Timoteo, le dice el apóstol Pablo, echa mano de la salvación. Vamos, se los leo mejor, ¿sí? Dice, Primera de Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la salvación. Está capacitando a su discípulo, Timoteo, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la salvación. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir echa mano de la vida eterna? Que cuando aparece la tentación, aparece la tentación, aparece la oportunidad de pecar en adulterio o en fornicación. Ahí tenemos que hacer algo. Pelea la buena batalla hasta la sangre y no caigas en la tentación. Cuando empleitos, celos, contiendas, disensiones, pelea la buena batalla y no caigas en ese coqueteo de Satanás de empujarnos para hacer las cosas que no convienen, para que seamos hijos de Satanás en lugar de hijos de Dios, sacarnos del camino. Echa mano de la vida eterna. Aparece la oportunidad o aparece, ahí aparece la tentación. ¿Qué vas a hacer? Está la persona incitándolo a fornicar. Para el hombre está la mujer incitándolo a fornicar o adulterar. Para el caso de la mujer está un hombre incitándola a fornicar o adulterar. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a poner en juego mi vida eterna por un momento de placer. Por un momento de placer. Yo no voy a poner en juego mi vida eterna. Eso quiere decir echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Señor yo no voy a caer para hacer este robo No voy a No voy a menospreciar el sacrificio Del Señor Hedocrito y a pisotear Su sangre, no lo voy a hacer Echa mano de la vida eterna No voy a sacrificar Mi vida eterna por nada Es lo más valioso que podemos tener Fue el propósito Por el que Dios me creó Y por lo que vine a esta tierra Y yo no voy a echar por la borda Yo no voy a acabar con esa vida eterna Por un plato de lentejas No lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra? Tal vez 80 años A lo mejor 90 años Algunos el Señor cuando hemos cumplido El objetivo para lo cual nos nacimos Nos llama mucho antes Nos llama mucho antes Pero esos años que vamos a vivir aquí Cualquiera que sean Son un instante Comparado con la eternidad Son un instante comparado con la eternidad Y el placer De un plato de lentejas No es nada Para poderlo echar por la borda Toda la eternidad Y pasar en el infierno Nuestra eternidad Pasar en el infierno Nuestra eternidad ¿Sí? Oiga, ¿existe el infierno? La vez pasada hablábamos de De Lázaro y el rico ¿Se acuerdan? Y Lázaro El rico se fue al cielo El rico se fue al infierno Y Lázaro se fue al cielo Y ahí estaba con Abraham El rico No porque fuera rico Lo hablábamos en esa vez Pero estaba siendo atormentado Junto con Junto con todos los Huestes espirituales de Namalad Y junto a Satanás Satanás no es el que atormenta En el infierno Satanás es un Es un atormentado Dentro del infierno Es uno de los atormentados Dentro del infierno ¿Sí? Entonces Nos da tristeza Que muchas de nuestras consejerías Sean de adulterio De fornicación Que muchas de nuestras consejerías Sean de pleitos Celos Contiendas Disensiones ¿Sí? Nos da tristeza ¿Sí? Nos da tristeza Nos da tristeza ver Con qué facilidad Una persona Llegan a consejería Una persona Y dice Por ejemplo Hablando del otro Es que ya no la amo Es que ya no la amo Es que ya no lo amo Pero hay otro que está O otra Por lo que le chiquirineó El ojo Y prefirió irse Con la otra O con el otro Y dejar A la persona A la familia Incluso con hijos Da tristeza ¿Qué dice la palabra De Dios Sobre eso? Vamos Primera de Corintios Capítulo 7 Regresamos A Primera de Corintios Capítulo 7 Si me haces favor Y vamos Y vamos A ir Al verso 10 Primera de Corintios Capítulo 7 Verso 10 Amén Dice la palabra De Dios Pero a los que están Unidos en matrimonio Mándono yo Sino el Señor Que la mujer No se separe De su marido Y si se separa Quédese sin casar O reconciliese con su marido Y lo mismo Para el marido Y que el marido No abandone a la mujer Entonces Ok Amigo Si Tu quieres darle Carta de divorcio A tu mujer Oiga pero Que dice casados Pero aunque estén En unión libre Ya formaron una familia Y a veces hay hijos Ya es una familia formada Y le quiero dar Carta de divorcio Porque ya se entusiasmó Con otra Ya se entusiasmó Con otra Aquí A las personas Le llamamos Picaflores A esas personas Esas personas Que hacen caer A una Al ratito Hacen caer A otra Al ratito Hacen caer A otra Nosotros Los damos De baja De la congregación Los damos De baja De la congregación Entonces Dice aquí Pero los que están unidos En matrimonio Mándono yo Sino el Señor Que la mujer No se separe Del marido Ok La mujer No deje a su marido El marido No deje a su mujer No deje a su esposa Y si se separa Quédese Sin casar Señor Yo le quiero dar Carta de divorcio A mi mujer Porque ya me entusiasmé Con otra Hermano Usted le puede dar Carta de divorcio Por ahorita Vamos a ver En qué casos Pero usted Se tiene que quedar Sin casar Ah En eso no quedamos Si hasta relaciones Sexuales Se está teniendo Con la otra Hermanas Las exhorto A que tengan En el caso En el caso En el caso de la Fornicación Hacer a un lado El consejo De sus padres O de sus pastores Se están jugando La vida eterna ¿Cómo lo dice El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Es más fuerte Para decir las cosas Aquí lo dijo Pablo El Señor me dijo Y yo se los digo Pero como lo dice El Señor Jesucristo Vamos a Mateo Y vamos a ir a Mateo Capítulo 19 Regresamos ahí Donde estamos En Corintios Regresamos tantito Y vamos a Mateo Mateo Capítulo 19 Y vamos a ir al Verso 9 Amén Dice la palabra De Dios Y yo os digo Está hablando El Señor Jesucristo Está hablando El Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo Les dice Nos dice Yo os digo Que cualquiera Que repudia A su mujer Salvo Por causa De fornicación Y se casa Con otra Adultera Y el que se casa Con la repudiada Adultera Es Adultero Adultero Y el adulterio Ya vimos Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Entonces Dice Y yo os digo Que cualquiera Que repudia A su mujer Es que Ella no la amo Se apagó La flama Del amor Pero la tiene Encendida Por otro lado Se apagó La flama Del amor Esas son Las consejerías Y repudia A su mujer Cualquiera Que repudia A su mujer Ahora Fíjate Que hay Una salvedad Una única Salvedad Que Dios Permite La separación El divorcio Salvo Por causa De fornicación Si el marido Está en adulterio La esposa Está en adulterio Esa Separación Dios La permite Porque tuvo En poco Ese sagrado Matrimonio Que Dios Hizo Hoy estamos En unión libre Pero ya formaste Una familia Ya formaste Una familia Yo os digo Que cualquiera Que repudia A su mujer Salvo Por causa De fornicación Oiga Entonces Si anda Si anda Este amigo De adultero ¿Me puedo Divorciar De él? Sí Y en ese caso ¿Me puedo Volver a casar? Sí No diga Amén Por favor Mejor no se separe Bueno Es la única Causa Por la que Dios Permite El divorcio La única El adulterio La fornicación Es la única Causa Sí Entonces Yo os digo Que cualquiera Que repudia A su mujer Salvo por Casar De fornicación Y se casa Con otra Adultera Y el que se casa Con la repudiada Adultera Así o más claro Nos quiere decir El Señor Jesucristo Es palabra Del Señor Jesucristo Ok Bien Y es que dicen Es que Ya no hay amor Ya no la amo Es que ya no hay amor Ya no lo amo No hay amor Ya no la amo No hay amor Ya no lo amo ¿Sí? ¿Cuál es la causa De la falta del amor? La ausencia Del Espíritu Santo En ellos ¿Cuál es la causa Que el amor se apague? La falta del Espíritu Santo En cualquiera de ellos Un matrimonio precioso La fórmula De un matrimonio precioso Un matrimonio Que puedan tener El cielo Desde esta tierra Es cuando los dos Están llenos Del Espíritu Santo Cuando los dos Están llenos Del Espíritu Santo Es un matrimonio precioso Pero Cuando dicen Se acabó el amor Significa El Espíritu Santo No está en uno O en otro O en los dos ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Es el que pone El amor De matrimonio Se llama amor Ágape El amor Ágape Es un fruto Del Espíritu Santo El fruto del Espíritu Santo Es amor Gozo Paz Lo sabemos Ese amor Ese gozo Ese paz Necesarios En el matrimonio Lo pone el Espíritu Santo El hecho de que uno diga Es que ya no tengo amor Ya no tiene al Espíritu Santo Ya el Espíritu Santo Se fue de él Por eso no hay amor O de ella Por eso no hay amor Ya se fue El Espíritu Santo Ahora ¿Cómo se fue El Espíritu Santo? Nosotros A nosotros Como hijos de Dios Tenemos que orar Tenemos que leer La palabra de Dios En el caso de nosotros Hacer nuestro devocional Tenemos que obedecerla Obedecer la palabra de Dios Ser guiados por el Espíritu Tenemos que congregarnos A eso nos manda Tenemos que congregarnos En congregarnos Esa es la reunión En la que estamos ahorita Tenemos que ir a clases Ir a nuestra Ir a nuestra célula Son lugares donde nos podemos congregar Pero si el Espíritu Santo Se fue Es porque dejamos de orar Dejamos de alimentarnos espiritualmente Porque dejamos de leer La palabra de Dios Dejamos de obedecer Dejamos de obedecer Preferimos Preferimos La manipulación de Satanás Para caer en fornicación En adulterio En lugar de oír al Espíritu Santo No lo hagas Porque ofende a Dios No lo hagas Porque ofende Lo ofende a Dios Los que adulteran No No heredarán No heredarán El reino de Dios Y lo más probable Es que a los que se les apague el amor Tampoco heredarán El reino de Dios Porque significa Que el Espíritu Santo No está con ellos Porque es el fruto Del Espíritu Santo Es precisamente el amor El fruto del Espíritu Santo El que el Espíritu Santo Está con nosotros Se manifiesta en amor En amor primero Para nuestra esposa Para nuestros hijos O para En el caso de la mujer Para su esposo Ahora El cielo Lo creó Dios Para él Y para sus hijos Para sus ángeles Lo creó para sus hijos El cielo fue creado Para sus hijos Entonces Si queremos pasar Nuestra eternidad En el cielo ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser Hechos hijos de Dios Tenemos que ser Hechos hijos de Dios No hay más que Dos clases de hijos Los hijos de Dios Y los hijos de Satanás ¿Cómo nos hacemos Nosotros hijos de Dios? Nosotros nos hacemos Hijos de Dios Recibiendo al Señor Jesucristo La palabra de Dios Dice primera De Juan 1 A los suyos Vinos Y los suyos No lo recibieron Pero a todos Los que lo recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Entonces apúntalo ahí Primera De Juan Primera de Juan 1 12 Para ser hechos hijos De Dios Necesitamos ¿Verdad? Recibir al Señor Jesucristo Es decir Aceptar el sacrificio Del Señor Jesucristo Para nuestra salvación Para nuestra vida eterna ¿Sí? Y la segunda cosa Que necesitamos Para ser hechos hijos De Dios Es ser guiados Por el Espíritu Santo ¿Sí? Abrimos si quieres Nuestra Biblia En Romanos Capítulo 8 Verso 14 Romanos 8 14 Entonces dice Romanos 8 Verso 14 ¿Verdad? Dice la palabra De Dios Y los que viven Según la carne Dice En el verso 8 No pueden agradar A Dios Y en el verso En el Verso 14 Dice Porque Todos los que son Guiados Todos los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Estos son Los hijos De Dios Cuando vimos Gálatas Capítulo 5 Ahí decíamos Que podíamos ser Guiados por el Espíritu O guiados Por las obras De la carne Por Satanás ¿Sí? Entonces Los que son guiados Por el Espíritu Santo En esas obras Que vimos Los que son guiados Por el Espíritu Santo Estos son Estos son Los hijos Los hijos De Dios Adora Todo dura Un instante Todo dura Un instante Las vacaciones Duran un instante Todo dura Un instante ¿Sí? La escuela Dura un instante A veces pasamos Por incertidumbres Duran un instante Nuestra propia Vida Nuestra propia Vida Dura un instante Dura un instante Todo dura Un instante Quizá un ser querido Se adelantó De nosotros Está en la presencia De Dios Adelante de nosotros Pero debemos Estar contentos Y con paz Primero Porque está Con el Señor Y segundo Porque en un instante Vamos a estar Con Él O con ella Nuestra vida Como les decía Quizá vaya a durar 80 o 90 años Pero es un instante Comparado con la eternidad Ahora Les preguntaría yo ¿Están preparados Para la muerte? ¿Están preparados Para la muerte? ¿Cuál es la primera Preparación Que tenemos Que tener Para la muerte? Tener La certeza De que somos Hijos de Dios Tener la certeza De que somos Hijos de Dios Esa es la preparación Para la muerte Uno no sabe En qué instante Vaya a entregar El cuerpo En esta tierra Vaya a entregar Este cuerpo En esta tierra No sabemos En qué instante Lo vayamos a entender En una empresa Donde yo trabajaba Un compañero De trabajo Vivía cerquita De donde estaba La fuente de trabajo Y su casa Tenía techo De lámina ¿Sí? Un 15 de septiembre Estaba dormido Estaba acostado Y una bala Perdida Una bala De esas perdidas Atravesó Su techo de lámina Y le pegó El balazo En la frente No dio tiempo De nada No dio tiempo De nada ¿Sí? El Esaú En un instante Perdió La primogenitura Y perdió ¿Verdad? Perdió Eh Pues hasta La vida eterna Porque tuvo Tuvo en Mucho Tuvo en poco La bendición De Dios El ministerio De Dios Lo buscó Después con llanto Pero ya era Demasiado tarde Era demasiado tarde Cuando un hijo De Dios Muere Pasa Inmediatamente A la vida eterna Pasa inmediatamente A la vida eterna Si nosotros En camino Extremo Prestamos Más atención A la muerte A la eternidad Y al juicio Seguramente Viviríamos De manera Más santa En esta tierra Estamos rodeados De violencia Estamos rodeados De delincuencia Estamos rodeados Que No sabemos En qué momento Pudiéramos Pudiéramos Dejar Entregar Este cuerpo En esta tierra Pero Apúntalo Por favor Primera de Juan Versículo 2 Primera de Juan 2 Capítulo 20 Primera de Juan Capítulo 2 Verso 25 Primera de Juan 2 25 Ahí Es Un versículo Bien chiquito Dice Y esta es la promesa De que Él nos hizo Está hablando Del Señor Jesucristo Y esta es La promesa Que Él nos hizo La vida Eterna Esa es la promesa Que tenemos Del Señor Jesucristo La vida Eterna Esa es la promesa Que Él nos hizo Y un poquito Más adelante En primera De Juan 5 Dice El que tiene Al hijo Tiene la vida Eterna Y el que no Tiene al hijo No tiene La vida Eterna Más claro Ni el agua Aquellos que no Tienen al Señor Jesucristo En su corazón Aquellos que no Son hijos De Dios Pasarán su eternidad Separados De Dios Ahí Ahí estarán Separados De la palabra De Dios Estarán en el infierno ¿Por qué? Porque no pelearon La buena batalla Hasta la sangre No pelearon La batalla Contra el pecado Hasta la sangre Ahora Pasamos De ¿Qué es la muerte? Vamos a explicar ¿Qué es la muerte? ¿Qué ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Para los hijos De Dios La muerte No existe Para los hijos De Dios La muerte No existe Para los hijos De Dios La muerte No existe Porque esta es la promesa Que Él nos hizo La vida Eterna Los hijos De Dios Tienen vida Eterna Los hijos De Dios Tenemos vida Eterna No tenemos Muerte No tenemos Muerte Por su sacrificio En la cruz En la cruz Venció la muerte Por su sacrificio En la cruz En la cruz Venció la muerte ¿Qué cosa sucede Con la muerte Para un cristiano? La muerte Es entregar Este cuerpo Entregar Este cuerpo En esta tierra Eso es la muerte Pero nuestra alma Y nuestro espíritu Va con el Señor La muerte Lo único que hace Es Este cuerpo Dejarlo acá Separación Del cuerpo Lo dejamos aquí Fue hecho De polvo Y polvo eres Y en polvo Te convertirás Entonces la muerte Es dejar Este cuerpo En este lado Sucede Algo Instantáneo Instantáneo Si Cae este cuerpo Y estamos con Dios Al mismo tiempo El cuerpo cae Y estamos con Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Los hijos de Dios No mueren Porque tienen Vida eterna Se quitan El traje Se quitan La camisa Se quitan La ropa En la cual Vivió su alma Y su espíritu Y la dejan Para que sea enterrada Se quitan Esa Ese 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 vestido En el que estuvo En el que estuvo El cuerpo Y su alma Y su espíritu Está con el Señor Ese cuerpo Y al estar allá Ese cuerpo Que se queda aquí Todo ese cuerpo Toda esa carne Si Se queda en la tierra Y por eso En el cielo No van a haber Obras de la carne Porque no hay carne Hay alma Y hay espíritu No va a haber Allá uno Que le esté echando Los perros A la hermana ¿Por qué? Porque no va a haber No va a haber carne No va a haber adulterio No va a haber Los deseos de la carne De lo que hemos hablado Se quedaron Con esa carne Enterrada Para que se haga polvo En esta tierra Ahora Eso es la muerte Entregar este cuerpo Y subir A la presencia de Dios Ahora Nos preguntamos ¿Nos iremos A reconocer En el cielo? ¿Nos iremos A reconocer En el cielo? Si Nos vamos A reconocer En el cielo Si Nos vamos A reconocer En el cielo Cuando veas Un hermano Allá le vas a decir Hola carnal Si Nos vamos A reconocer En el cielo Si Nos vamos A reconocer En el cielo Si Si Nos vamos A reconocer En el cielo Vimos Cuando Cuando hablamos Del rico Y Lázaro Este El rico Reconoce A Lázaro Que está en el cielo Con el padre Abraham Y le dice Padre Abraham Por favor Que Lázaro Moje su dedo Y venga A este lugar De tormento Y me dé Un poquito De agua En mis labios Que me están Atormentando Los se reconocieron En el cielo Si En el En la ¿Cómo se llama Cuando aparece Moisés Transfiguración Gracias En la transfiguración Están unos discípulos De De Jesucristo Y los lleva Para que Se transfiguró Ahí Y aparecieron Tres figuras Estaba La ley Moisés Estaba Elías Los profetas Y el Señor Jesucristo Reconocimos Perfectamente A estas Personas Reconocimos A estas Personas ¿Si? ¿Y por qué Sabemos Que 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 Vamos a Reconocer Ahí Bueno Si vemos Abrimos Génesis 49 Si me hacen Favor Génesis Capítulo 49 Génesis Génesis Capítulo 49 Ahí Dice Dice La palabra De Dios Vamos a Vamos a Ir Allá Arriba En el 28 Dice Muerte Y Sepelio De Jacob Uno De Los Padres ¿Verdad? Y Cuando Acabó Jacob De Dar Mandamientos A Sus Hijos Encogió Sus Pies En La Cama Y Espidió Y Fue Reunido Con Sus Padres Se Reunió Con Sus Padres Vamos A Estar Allí Vamos A Reconocernos Vamos A Reconocernos Allí Vamos Por Supuesto Que Vamos A Reconocernos Ahora ¿Por qué Sabemos Que hay Vida Después De La Muerte? Porque Lo dice La Biblia La Biblia El Señor Jesucristo Nos dio La Vida Eterna Pero Hay Un Hecho Grandioso Por El Que Sabemos Que Hay Vida Después De La Muerte Y Ese Hecho Grandioso Fue La Resurrección Del Señor Jesucristo La Resurrección Del Señor Jesucristo Es Un Hecho Grandioso Para La Vida Eterna Se Fue A La Vida Eterna ¿Dónde Se Fue Si Resucitó A La Vida Eterna Entonces Entonces Hecho Grandioso Es La Resurrección Del Señor Jesucristo Y Porque El Señor Jesucristo También Nos Dice Juan Capítulo 11 Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Y Todo Aquel Que Vive Y Cree En Mí No Morirá Eternamente Más Claro Ni En La El Que Cree En Mí Aquel Que Es Hijo De Dios No Morirá Eternamente No Tiene Muerte Nosotros Los Hijos De Dios Los Hijos De Dios Si No Morirá Eternamente Yo Mejor Hijos De Dios En Lugar De Cristianos Porque Porque Hay Algunos Que Son Cristinos Si Entonces Que Han Puesto En Poco Su Salvación Y Su Vida Eterna Pero Los Hijos De Dios Son Los Que Están Llenos Del Espíritu Santo Y Se Dejan Guiar Por El Espíritu Santo Son Aquellos Que Han Recibido Al Señor Jesucristo Como Su Señor Y Como Su Salvador Bill Billing Graham Un Gran Predicador El Mayor Evangelista Que Ha Existido En El Mundo En Todos Los Tiempos El Mayor Evangelista Narra Narra En Uno De Sus Libros Que Cuando Murió Su Abuela Estaban En El Cuarto Ahí Estaban Muriendo Su Abuela Si Su Abuelo Había Peleado En La Guerra Civil Y Había Perdido Un Ojo Y Había Perdido Una Pierna De Una Bomba De Un Cañonazo Perdió La Pierna Y Perdió Un Ojo Su Abuelo Si Entonces Vivió Todavía En Esta Tierra Con Un Parche En El Ojo Y Sin Una Pierna Cuando Muere Primero El Abuelo Y Luego Muere La Abuela Cuando Muere La Abuela Que Está En El En El Hecho De Muerte Prácticamente Se Sentó En La Cama Se Sentó En La Cama Si Y A La Hora Que Se Sentó En La Cama Y Empieza A Decir Veo A Jesús Que Me Está Llamando Veo A Jesús Que Me Están Llamando Veo A Jesús Me Está Llamando Jesús Veo A Jesús Y Ahí Está Ben Ben Se Llamaba El Esposo Ahí Sin El Ojo Con El Ojo Puesto Correctamente Tiene Sus Dos Ojos Está En Plenitud Y Lo Puedo Ver Que Está Con Sus Dos Piernas Lo Puedo Ver Que Está Con Sus Dos Piernas Y Le Dijo Billy Graham Sigue A Jesús Y Entregó El Cuerpo En Esta Tierra Y Subió Ella A Reunirse Con Ben Su Esposo Que Precioso Si Nos Vamos A Reconocer En Esta Tierra Si Nos Vamos A Conocer Ahora Hay Muchos Como Estamos Viendo Que Le Estaba Yo Diciendo La Consejería Ya Terminamos Con Esto Termino Hay Muchos Que Están Separados De La Gracia De Dios Están Separados Por Fornicación Por Adulterio Por Pleitos Por Celos Por Contiendas Etc Están Separados De La Gracia De Dios Han Renunciado Prácticamente Bueno Podrían Ellos Volver A Entrar Al Camino De Dios Por Supuesto Que Si Que Tenemos Que Hacer Entonces Aquellos Que Se Salieron De Camino Tienen Que Volver Entrar Al Camino Tiene Que Haber Un Arrepentimiento Profundo El Arrepentimiento Es Un Dolor Por Haber Ofendido A Dios Tiene Que Haber Un Arrepentimiento Profundo Y en Ese Arrepentimiento Profundo También Se Demuestra Por Obras Obras De Empezar A Buscar La Presencia De Dios Porque Se Han Alejado De La Presencia De Dios Empezar A Buscar La Presencia De Dios En Oración En Su Lugar Secreto Volver A Limpiar Su Lugar Secreto Sacar Su Biblia De Donde La Tienen Empolvada Y Empezar Nuevamente A Leer Su Palabra De Dios Hacer Su Devocional Empezar A Obedecer La Palabra De Dios Empezar A Leer Poquito Si Quieres Un Capítulo Diario Pero A Poner Por Obra Y Todo Lo Que A Congregarse Porque Dios Nos Lo Manda Que No Dejemos De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Nos Los Manda Dios Si Entonces Empezar A Orar Buscar La Presencia De Dios Pedirle Dios A Dios Perdón Humillarse Delante De La Presencia De Dios Y Dios Va Es El Que Pesa Los Corazones Y Dios Es El Espíritu De Dios Si Hay Arrepentimiento Genuino Un Arrepentimiento De Dolor Por Haber Ofendido A Dios Salirse Del Camino De Dios El Señor Va Volver A Poner Su Espíritu Santo Y La Flama Del Amor En El Matrimonio Entonces Si le da Carta De Divorcio A Una Y Se Va Con Otra Lo Mismo Que Pasó Con Esta Va A Pasar Con La Otra Porque Porque Los Espiritu Que Son Los Que Lo Manejan Los Lleva Con Él Para Que Vuelva A Prenderse A La Flama Del Amor Necesitan Estar Llenos Del Espíritu Santo Necesitan Estar Llenos Del Espíritu Santo Para Estar Llenos Del Espíritu Santo Tenemos Que Orar En La Presencia De Dios Tenemos Que Alimentarnos Espiritualmente Leer Su Palabra Leer Su Palabra Obedecer Ponerla Por Obra En Nuestras Vidas Y Congregarnos Acá Tenemos Mucho Donde Congregarnos Mucho Donde Congregarnos Así Es Que Hermanos Tenemos Mucho Para Reflexionar Este Fin De Semana Vamos A Ponernos De Pie Y Vamos A Orar Bendito Padre En el Nombre De Jesús Señor Te Damos Gracias Por Esta Tremenda Enseñanza Que Nos Has Dado El Día De Hoy Señor Nos Hace Nos Exhorta Señor Para Aquellas Personas Que Han Tenido En Poco Su Salvación Y Su Vida Eterna Para Aquellas Personas Que Han Tenido En Poco Señor El Sacrificio Del Señor Jesucristo Hoy Nos Haces Reflexionar Señor Y Nos Haces Reflexionar Que Tú Eres Un Dios Misericordioso Que Tú Tienes Un Dios De Amor Y Que Aquellos Que Se Acercan A Ti Con Un Fruto De Arrepentimiento Los Que Se Acercan A Ti Con Un Fruto De Arrepentimiento Señor A Esas Personas Bendito Padre Tú Les Das La Oportunidad De Volver A Ser Tus Hijos Que Aquellas Personas Señor Que Con Ese Fruto De Arrepentimiento Se A A Ti Que Llegan A Ti Diciendo Perdóname Señor Porque A Ti Solo A Ti Te He Ofendido No Soy Digno De Ser Llamado No Soy Digno De Ser Llamado Hijo Tuyo Hazme Como Uno De Tus Jornaleros Como Dijo El Hijo Pródigo Señor Si Nosotros Nos Acercamos A Ti Tú Eres Fiel Y Justo Señor Para Perdonar Nuestros Pecados Y Limpiarnos De Toda Maldad Y Te Damos Gracias Por Eso Señor Tenemos Gracias Porque Eres Un Dios De Oportunidades Bendito Padre Te Suplicamos En El Nombre De Jesús Que Tu Espíritu Santo Que More En Nosotros Señor Nos Redarguya Y Nos Haga Ver Señor Aquellas Cuestiones En Que Estamos Propensos A Caer Nos Dice Señor Que Echemos Manos De La Vida Eterna Cuando Vayamos A Caer En Fornicación En Adulterio Cuando Vayamos A Caer Que No Seamos Como Esaú Señor Que Vendió Su Prejemitura Por Un Plato De Lentejas En El Nombre De Jesús Señor Redarguyenos Que Podamos Señor Caminar En Esta Tierra De Acuerdo Con Tu Palabra Porque De Acuerdo A Nuestro Comportamiento En Esta Tierra Es Lo Que Va A Determinar En Donde Pasaremos Nuestra Eternidad Nos Has Echo Ver Señor Que Solamente Existen Dos Lugares Para Pasar Nuestra Eternidad El Cielo Y El Infierno Señor Pero Nosotros Tenemos El Propósito De Pasarle En El Cielo Que Tu Espíritu Santo Señor Nos Redarguya Para Saber Lo Que Tenemos Que Hacer O Lo Que De Dejar Señor O Lo Que Dejar Para Señor Ser Hechos Hijos Tuyos En El Nombre De Jesús Señor Queremos Decirte Que Queremos Estar Listos Para Cualquier Momento Nosotros Tenemos Que Estar Listos Porque La Vida Duró Un Instante Y Tenemos Que Estar Listos Señor Para La Muerte Tenemos Que Estar Listos Señor Para Predicar Y Llevar Una Palabra De Aliento De Esperanza De Salvación A Los Que Sufren Para Eso Nos Mandaste Y Nos Hiciste Hijos Tuyos Y Tenemos Que Servirte Porque Para Eso Nos Sacaste Del Pecado Señor Y Te Damos Gracias Bendito Padre En El Nombre De Jesús Haz Carne Tu Palabra En Nuestras Vidas Que Se Haga Carne En Nuestra Mente Que Se Haga Carne En Nuestro Corazón Que Se Haga Carne En Nuestra Conciencia Y Que Sea Una Forma De Vida Señor Para Vivir De Acuerdo Señor A La Guianza De Tu Espíritu Santo Y Para No Me Desopreciar El Sacrificio Del Señor Jesucristo Bendito Sea Señor Te Alabamos Te Bendecimos Y Te Damos Gracias Por Tu Presencia En Medio De Nosotros En El Nombre De Jesús Amén Amén Amén